Amor, que milagro que viniste a mi partido No vine a tu partido, vine a hablar contigo ¿Conmigo? ¿Pero de qué o qué? Si mira, es que la verdad ya me tienes muy harta Mira, en primera, hablas siempre de fútbol con tus amigos Te la pasas en el FIFA ahí, en tu Play 5 Y también hablas de Messi, de que se fue al Miami del Inter Y que CRC te está llevando a todos los jugadores a Arabia Y todo ese rollo Ve, ya está, me lo sé La verdad, yo estoy harta Yo quiero salir, no sé, a la plaza, a comer, a la playita Como mis amigas lo hacen con sus novios ¿En serio? ¿Qué hacemos, amor? En serio, no podemos hacer nada, por favor No quiero que me dejes No, 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 tía, estoy harta, en serio Ve a estar, pero ya se me lo estoy comiendo Porque estoy hartísima de ti ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dame la solución Es que mi vida es el fútbol No, no, no O el fútbol o yo Lo pensaste, es el fútbol Sabía, sabía ¿Sabes qué? Cortamos Dame tu dedo, por favor, para cortar Lo rompiste Adiós Me conseguí a un chico mejor que sí Tiene todo para darme Y lo más importante es su tiempo Que te vaya bien en tu fútbol No Es momento de sacar todo mi prime en la cancha Vamos Un momento Pero, ¿cómo le hago para sacar mi prime? Estoy seguro que todos hemos pasado por alguna vez en nuestra vida Por alguna ruptura amorosa en donde nuestra pareja Decidió no estar con nosotros O simplemente alguna decepción de un amigo o un familiar Que haga que tu ánimo decaiga muchísimo ¿Por qué? ¿Por qué? Y por supuesto Que afecte tu rendimiento en el fútbol Pues cracks Yo soy Capi Y sean bienvenidos a un video más de Los Titanes Porque el día de hoy veremos unos tips, consejos, recomendaciones Que debes de hacer para regresar con todo al fútbol Así que amigos Si tú has pasado por esto Y eres amante de este bello deporte Ve dejando tu poderosísimo like Y sin más por agregar Comencemos Tal cual como lo dice el punto de este título Simplemente el no hacer nada Es lo peor que puedes hacer Dejarte caer o rendirte por la situación En ese momento tú creerás que no te afecta en absoluto Pero esto ocasionará que te alejes cada vez más de tus objetivos Es común que en estas situaciones ya no te den ganas de salir Pierdas las ganas de ir a entrenar Inclusive las ganas de ir a jugar fútbol Prefieres estar encerrado en casa Acostado en la cama No quieres ver a nadie Y es muy normal Créeme que a todos nos ha pasado Pero si estás viendo este video Es porque eres diferente No quieres ser como los demás Tú eres de las personas que quieres salir adelante Así que lo mejor que puedes hacer Aunque suene fácil Pero es difícil Es continuar con tus actividades Y si es posible Hacerlas con una mejor actitud Y con mayor fuerza Todo ese entusiasmo Mantendrá a tu mente Ocupada Simplemente en estar mejorando cada día Y ya no perderás el tiempo Pensando en esa decepción Tan terrible que has tenido Cometer errores Es muy común Cuando estamos atravesando este tipo de situaciones Principalmente en tus entrenamientos En tus partidos Nuestra cabeza está en otro lado Y no estamos dando el 100% Son de esas ocasiones En las que dices ¿Pero qué me está pasando? Yo antes hacía esto muy fácil ¿Por qué estoy fallando? Así que lo que tienes que evitar Es quedarte en tu mente Con esos errores No te contamines De pensamientos malos Por ejemplo Que creas que tus compañeros Te estén tirando mala vibra Porque estás falle y falle No importa si no estás En tu mejor momento Lo que tienes que hacer Es darle la vuelta A la página Olvidarte de este error Que acabas de cometer Y enfocarte En la próxima jugada Si te quedas pensando En los errores Que has cometido Crees que tus compañeros Te tiran mala vibra Por eso Toda tu cabeza Se empieza a contaminar De esta actitud pesimista Aumentarán las posibilidades De que cometas más errores Así que mejor Olvídate de todo esto Concéntrate en hacer lo tuyo Diviértete Disfruta el fútbol Porque para eso es este deporte Créeme que tus compañeros Notarán esta actitud Créeme que ellos Están más preocupados Porque ellos mismos Den un buen juego Y no tanto Por qué estás haciendo O qué no estás haciendo bien Estoy seguro Que ellos notarán Que no vienes al 100% Por lo tanto No te juzgarán mal Ellos saben que eres un crack Porque obviamente Sigues a los titanes Y como son tus amigos Entenderán mejor que nadie Esta situación Cuando queremos regresar Al fútbol Principalmente después De un mal momento Lo que debemos hacer Es potenciar Nuestras habilidades Pero mucha atención Es potenciar Las habilidades Que ya tenemos Más no Adquirir nuevas Porque como te comentaba En el punto anterior Vienes de un mal momento Por lógica No vas a dar tu 100% Y todos sabemos Que el adquirir Nuevas habilidades Es algo complicado Entonces si no vienes Al 100% Y quieres aprender Algo complicado Por ende Se te va a hacer El doble de complicado Así que lo que debes de hacer Antes de cualquier cosa Si traes esa actitud De entrenar Es simplemente hacer Lo que ya sabes hacer Repito Potenciar tus habilidades De esta manera Se te hará más fácil Más cómodo Mucho menos frustrante Y se te hará más sencillo Disfrutarás más Tu regreso a las canchas Porque si haces Todo lo contrario Puede ser peligroso Te vas a desanimar demasiado Y por la situación En la que estás pasando Inclusive te puede llevar A abandonar El fútbol Así que evitemos Tener una doble decepción Y mejor Sigue estos consejos Ahora más que nunca Es cuando debes de rodearte De tus amigos O familiares Utilizar esos modelos A seguir Para sacar La mayor motivación Y por supuesto Utilizarla a tu favor Por ejemplo Tal vez tengas un amigo Que te guste Su forma de entrenar Su estilo de juego Su forma de pensar Acércate un poco más a él Pídele consejos Para que te ayude A salir adelante Y yo entiendo Que no todos somos iguales Cada quien hace Las cosas a su manera Lo que puedes hacer Es utilizar Su buena actitud Y adaptarla A tus necesidades No quiero decir Que hagas exactamente Lo que él hace Simplemente Hazlo a tu estilo Pero con la misma energía Yo te estoy poniendo Este ejemplo Porque estamos hablando De fútbol crack Pero no quiere decir Que tenga que ser Forzosamente un futbolista Puede ser algún otro amigo O conocido Que practique otro deporte Y repito Sus consejos Adáptalos a tus necesidades Para que así como él Cumplas tus objetivos Claro que a nadie Le gusta estar pasando Por estas terribles Situaciones en la vida Como por ejemplo Que te termine tu pareja Entiendo que es lo peor Pero puedes utilizar esto Para hacer un cambio Drástico en tu vida Por supuesto Que sea para bien Enfócate en tu persona Como nunca lo habías hecho Es tu oportunidad De ser de verdad Disciplinado Porque recuerda Que cuando hay falta De motivación La disciplina Es cuando tiene que surgir Y ahora sí Entrenar Como siempre lo habías querido Ya no habrá pretextos De que por X o Y razón Ya no puedes ir A tus entrenamientos O a tus partidos Es más Que ya no puedes Ni siquiera disfrutar De un partido de fútbol Si de verdad Quieres triunfar En este deporte Debes enfocarte Lo más posible Mucho más que otros Si es que quieres jugar Mejor que otros Es momento de verle El lado bueno a esto Para demostrarle al mundo Y principalmente A ti mismo Que eres un guerrero Una guerrera Un verdadero titán Y que nada Ni nadie Va a hacer Que te rindas Bueno cracks Espero les haya gustado Muchísimo el video Del día de hoy Espero ver su poderosísimo Like Que es tan hermoso Tan bellísimo Y nos ayuda muchísimo También por supuesto Ver todos sus comentarios De buena vibra Aquí abajo Sobre qué próximo video Quieren ver aquí en Titanes Qué próximos tips Consejos Comparación Retos Todo lo que ustedes quieran De fútbol Déjenlo aquí abajo Y por supuesto Estarnos siguiendo En todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo Video todos los días Que no se deben de perder Y también Una que otra dinámica Principalmente En nuestro Instagram Cracks Así que muy atentos Bueno cracks Yo soy Capi Espero les haya agradado Muchísimo este contenido Y nos estamos viendo La próxima